Mientras tanto, vamos a conectarnos a la mansión de Manolo, que al parecer con esto de la cuarentena tiene un nuevo talento. Te digo que vives en toda una mansión, mi querido Manolo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mirá, es impresionante lo que se puede aprender desde casa. Fíjate, hay cursos en línea de lo que quieras. La semana pasada aprendí a hacer belly dance. La antepasada tomé un curso para hacer vals, pero ahí no tenía sentido porque era yo solo, no tenía quien me llevar en el baile. ¡Agarra el tropeador! ¡Ah, mira, buena idea! Pues sí, claro. Fíjate, esta semana ando con todo en esto del fabuloso mundo, de los horóscopos. Ya eres como Manolo Vanucci. Sí, soy Carmonucci. A ver, pues cuéntanos cómo nos va a pintar los astros a todos los que estamos aquí. A ver, ahí te voy. Antes que nada, déjame concentrarme. Ahí les voy. Ahí estoy, entré, entrante. Ahí voy, listo. Ahí está, ya estás entrante. Se me anda saliendo el chuchulucco. Ahí les voy, Aries. Aries, ¿están listos? ¿Quién es Aries de acá, muchachos? Yo no. ¿Nadie? Pues en casita, fíjense. Pronto harás un viaje redondo. Un viaje redondo a la cocina, ida y vuelta. Y sin escalas. Bueno, quizás en la sala. Últimamente te has descuidado. Veo usando pijama, comiendo de todo, viendo tu serie favorita y también de pista y corre. Obvio, obvio. Lo estás viendo ahorita, Aries. Lo estás viendo ahorita. No, hombre, andas con todo. Andas con todo. Ahí se va. Un tip. Si sientes que está mal andar todo el día en pijama y te la pasas comiendo, prueba andar todo el día en traje de baño para que veas cómo te vas a ver en las próximas vacaciones con esa panchita desbordada, Aries, de tanto correr. Porque la pijama es engañosa, Manolo. Es engañosa. Muy engañosa. Ese short de resorte gastados, muy engañoso. Pórense de vez en cuando la ropa normal para ver cómo van con eso de los kilitos. Exactamente. Sí, sí, sí. Aries, tu garnacha del poder es la guajolota. Mitad dulce, mitad de rajas. Para balancear, no importa, tanto. Y tu famoso de la suerte para estar en cuarentena es Sarita Sosa. Para que te aplique un encierro como riguroso. Para que nos guarden como guardó Sarita. Así es, tenemos otro. Échale a ver. Antes que nada, les voy a hacer una aclaración. Los signos que nos brinquemos no es porque no les vaya a pasar algo interesante. Lo que pasa es que apenas voy a la mitad del curso de astrología. Solamente pagaste esa parte. Me concentro, me concentro. Échale. Listo. Ahí está. Estoy listo. ¿Con cuál anís vamos? Sagitario. Sagitario, sagitario, sagitario. Ahora sí, tu carta está con Júpiter en cuadratura con Mercurio y la Luna en 4T. Nos indica una conjunción de estos actos favorable para mantener la sana distancia con aquellas personas que te hacían daño. Como eres sensibilona, pues también, básicamente con todo el mundo, ¿no? Porque eres así como muy... Tu garnacha de la suerte, los tacos de suadero de 5 por 15 del Metro Valdera. Ándale. Pero ojo, sagitario, si después de comer esos tacos te salvaste de la salmonella. Ten cuidado, porque el coronavirus está peor. Cuídate. Pero bueno, ya tienes una gran ventaja. Si ya te curaste de la salmonella, pues ya puedes ser casi casi que invencible. ¿Quién es tu defensa? Claro. Ya puedes comer ahora las tortitas del Metro Chapultepec. Ah, mira qué buena recomendación. ¿No? Se me hace que tomaste el curso de gastronomía. O los taquitos de madero también. Ah, mira. Su famoso para pasarla en cuarentena es el rey del pop Michael Jackson, aunque ya se nos adelantó. Es experto en usar club de boca. Se hará todo un misionario adelantado a sus tiempos. ¿Cómo la ves? No, pues sí, la verdad es que sí. Vamos con el que sigue, por favor. A ver, ¿cuál sigue? Acuario. Ok. Concentro. Ahí estoy. Ah, estoy recibiendo. Ahí lo tengo. Ahí está. Acuario. Estarás mucho en casa. Eso estaba medio obvio, ¿no? Pues que aplique para todos los signos. Para todos. Cristian, es acuario. Es acuario, Cristian. Porque es el signo del agua. ¿No? Sí. Hoy día de hoy eres el acuario. No me tienes la sección, Cristian. Eres acuario. Nada más que no te dejan tus papás. Mira, eres signo del agua. Lo cambias. Corre. Por esta semana te sugiero desinfectar las superficies con una mezcla de agua y alcohol. Cristian, no te lo vayas a tomar. Eres acuario. No quieres decir que debes pasar la cuarentena en el agua. Nada más eres acuario. Sí. Te toma, no se unta. Ese Cristian es tan mañoso que va y se pone alcohol en las manos y le sale una cubita de la nada. Y ya para finalizar, Cristian, tu famoso para pasar la cuarentena es Chabelo. Escúchalo. Es un alma vieja atrapada en el cuerpo de un niño con el cuerpo de un hombre de 85 años. Ah, caray. Esos son los horóscopos para esta mañana, Irán. Ahí están los horóscopos. Oye, ¿mañana no tienes más horóscopos o qué? La próxima semana, yo creo. Me estoy concentrando. Concéntrate, concéntrate. Ya vi tu futuro. Ya vi tu futuro. Vas muy bien, vas muy bien. Eso es todo. Pues ahora te voy a dar una consulta privada, mi querido Manolo. Aquí estoy. Aquí estoy para lo que quieras, muchachos. Ay, se me está cayendo el chuchulupo de nuevo. Ahí te dejamos con la concentración, amigo. Te mando un abrazo. Cuídate. Igualmente, Irán. Que te vaya lleno del curso. Ahí está, mi querido Manolo,